Y jamás, jamás puedo creer en nuestro fracaso Jamás, jamás puedo creer en nuestro fracaso Jamás, jamás puedo pensar que me has olvidado Jamás, jamás puedo pensar que me has olvidado Amor, amor, dime por qué tanto has cambiado Amor, amor, dime por qué tanto has cambiado Qué hermoso fue la vida cuando nos amamos Qué hermoso fue la vida cuando nos quisimos Jamás te esperaré con brazos abiertos Porque ahora todo ha cambiado Mírame, mírame, ahora estoy diferente Jamás, jamás te esperaré con brazos abiertos Jamás, jamás te esperaré con brazos abiertos Porque todo ha cambiado desde que te fuiste Ahora ya mi vida todo es diferente Porque todo ha cambiado desde que te fuiste Ahora ya mi vida todo es diferente Estoy esperando otro amor Por ese entero de corazón Ya llegará el momento Eso espero yo, mi amor Estoy esperando otro amor Por ese entero de corazón Ya llegará el momento Eso espero yo, mi amor Qué bonito Y nos vamos Por las rutas de cangallo Ayuta Soy May Piñati Pincos Tosbos Chacabamba Ramón Castilla Guanopampa Veracruz Vamos a lograr un sur y palomino Ay, 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 sí, sí Cuatro voltecitas 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 Gracias.